Un día como hoy, 8 de agosto, pero en el año 1948, el atleta argentino Delfo Cabrera ganó la Maratón de los Juegos Olímpicos de Londres. Es oportuno recordar que en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna del año 1896, el ganador de la prueba de maratón fue un griego de origen humilde, llamado Espiridión Luis. Fue designado por un oficial del ejército griego. Antes de la salida, permaneció dos días en ayuno y en oración. Al final de la carrera, entró en solitario por la meta, para delirio de los griegos, salvando así el honor helénico. Fue su único triunfo en atletismo en esos Juegos. Esta victoria lo convirtió en una persona rica. Un carnicero se ofreció a darle carne y un zapatero a calzarle, ambos de por vida. Murió sin faltarle nada. Los 42 kilómetros con 195 metros distancia oficial del Maratón Olímpico datan del año 1908, cuando se celebraron por primera vez en Londres. La reina estableció, sin quererlo, esta distancia, como la oficial. Es la que existe entre la Casa de Windsor, Residencia de los Monarcas Ingleses, hasta el Estadio White City, en Londres. Los últimos 195 metros fueron adicionados para poner la meta frente al palco principal. La distancia así quedó establecida de manera definitiva y oficial. Londres es una ciudad histórica para el maratón. La prueba en maratón masculina es tradicionalmente la última disciplina para dar por concluidos los Juegos Olímpicos. Al terminar, se hace la ceremonia de clausura. Normalmente es muy emocionante. El próximo día 12, el domingo, le recomiendo que no se la pierda. Será histórica y así usted formará parte de estos gloriosos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. ¡Gracias!